A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra, un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra. Este espacio radial, donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial realista. Uno de los atractivos de la literatura policial contemporánea es su riqueza en cuanto a los orígenes geográficos. Los lectores tenemos la feliz posibilidad de tomar contacto con la obra de escritores que viven en las más diversas latitudes del mundo. Y dado que hablamos de un género de naturaleza realista, en muchos casos los textos suelen reflejar miradas agudas sobre las diversas idiosincrasias de los lugares de los cuales provienen. En el caso de la literatura escrita en castellano, la experiencia aún es más interesante por la presencia del habla local sin la intermediación de la traducción. Hago esta reflexión porque recientemente tuve la oportunidad de leer a un escritor que tiene un origen que, al menos para mí, fue sorprendente. Si bien en España se escribe y se publica muchísima novela negra, este autor proviene de un lugar del cual yo sabía muy poco antes de leerlo. Se trata de la Gran Canaria, una de las islas que integran el archipiélago del mismo nombre, ubicada frente a las costas africanas de Marruecos y el Sahara Occidental, bastante más lejos del continente europeo. Cabe aclarar que no se trata del único autor de novela negra que proviene de este territorio insular. Pero para no extenderme más en esta introducción, les cuento que el protagonista de este capítulo 76 del dulce veneno de la novela negra es Alexis Ravello, el ciclo sobre Eladio Monroy, y vamos a hablar también de otras tres novelas de este excelente escritor. Pero para ponernos un poquito en clima, le voy a pedir a nuestro operador Sergio Reynoso, por favor, el primer tema musical. ¡Gracias! 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 El eximio guitarrista Paco de Lucía hacía el Tempul. Vale aclarar que en realidad Paco de Lucía no es un músico carnario, pero me pareció que su guitarra era más que adecuada para acompañar a este capítulo. Alguien que anda por ahí. Los camiones de la basura, las cubas municipales, los vehículos de desinfección, los taxis vacíos van dando paso a los turismos, a las guaguas, a los camiones de reparto, a los taxis ocupados. El alumbrado público va muriendo al tiempo que el cielo acaba por sucumbir a la explosión mansa del alba. La metralla luminosa lo invade todo. La luz se derrama sobre los barrios altos, que aquí son los barrios bajos, sobre las instalaciones portuarias, sobre los bloques de viviendas con paredes de cartón, sobre los riscos nimbados de pequeñas casas que se amontonan en multicolor cascada, sobre el empedrado y los muros de piedra de las calles del barrio colombino, sobre las céntricas avenidas, sobre las playas desoladas que acogen a vanistas prematuros, sobre oficinas bancarias y sedes oficiales, sobre cuarteles y hospitales, sobre colegios y cocheras, sobre plazas diáfanas y sombríos callejones sin salida. De nuevo se ha producido el milagro del amanecer sobre esta ciudad santificada y putrefacta. La mañana vuelve a poner en marcha el hormiguero como si una descarga eléctrica lo hubiese sacudido y sus habitantes corriesen de un lado a otro sin saber exactamente el cómo, el cuándo y sobre todo el porqué de su actividad frenética. De nuevo el amanecer está ahí. Casi cuatrocientos mil actores regresan al escenario. A media mañana, como casi siempre, los yonkis tuvieron que levantarse porque Casimiro abrió las puertas del bar Casablanca. Lo que les leía, queridas y queridos oyentes, son las primeras líneas de tres funerales para Eladio Monroy, la primera novela de un ciclo que hasta el momento abarca cinco libros. El protagonista, Eladio Monroy, no es un detective. Tampoco un delincuente ni un policía. Es un marino mercante jubilado que para completar sus ingresos aceptan algunos encargos que requieren de un tipo duro. No era nada que no hubiera hecho antes. No era la primera vez que hacía de chofer o le tocaba guardarle las espaldas a alguien o llevar un paquete de un lado a otro o suplir a algún conocido en la puerta de una discoteca. Aquellos trabajos le permitían llevar una vida bastante cómoda complementando su pensión. Monroy no tenía un físico de gimnasio y los años comenzaban a pesar sobre sus energías. Sin embargo, era un hombre duro. Eso se adivinaba con su sola mirada. Por si cabía alguna duda, el chirlo de su mejilla y el tatuaje de su antebrazo hablaban por sí mismos. Y de cualquier forma era lo suficientemente conocido en los ambientes adecuados como para que casi todos supiesen que con él no convenía bromear. No obstante, como a los leones cuando están saciados le gustaba vivir y dejar vivir y no tenía, al menos que él supiese, demasiados enemigos. En el núcleo de la historia de tres funerales para el adio en Monroy aparece uno de esos trabajos que podría ser intrascendente si no fuera porque su clienta es nada menos que su ex esposa, Ana Mari, con la que hace varios años tuvo un áspero divorcio. Luego de la separación, Ana Mari se casó con un acaudalado empresario con ambiciones de hacerle una carrera política. Desde entonces, ella evitó vincularse con el adio e impidió que el ex marino mantuviera en contacto con la hija de ambos, Paula, que en el presente de la novela ya tiene 20 años, pero que el padre no ve desde la infancia. Como suele ocurrir en el género, nada es lo que parece y atrás de ese encargo de una apariencia sencillo, hay una trama más que turbia que va mucho más allá de lo que Monroy pueda imaginar. Además del argumento, muy bien construido, por cierto, la novela se enriquece por múltiples elementos. Ante todo el adio Monroy, es un personaje muy bien elaborado, consistente y para nada exento de contradicciones. Mantiene una relación afectiva con Gloria, que tiene una librería, pero los gustos literarios de ambos son muy diferentes. Gloria no tardó nada en empezar a revolotear de un lado a otro, dejando el pan en el comedor y el paquete sobre el pollo y comenzando a poner la mesa. Su cuerpo menudo y apetitoso se movía con soltura y su voz de soprano no cesaba de oírse por toda la casa, abrumando a paredes y muebles. Vaya Dita, mi niño, no he parado de despachar barcos de vapor y cosas por el estilo, como si los críos fueran a pasar de la piscina para leer algo. Oye, eso estará pronto, ¿no? Es que tengo que recoger el pedido de Troquel porque en verano no reparten por la tarde y Manolo está malo. ¡Qué calor, cielo! La librería era un horno, no se podía ni estar. Por cierto, te trajo un par de libros. Monroy, afanado en cocinar, le había permitido explayarse encajándole algún monosílabo de cuando en cuando. Ahora se paró en seco, sintiéndose amenazado por algún bestseller armado con letales adjetivos previsibles y afilados lugares comunes demasiado frecuentados. ¿Cuáles son? Preguntó teniendo lo que se avecinaba. Ah, el último de Pérez Reverte que me han dicho que está muy bien y los pilares de la tierra, a ver si te lo lees de una vez. Pues sí que... murmuró Eladio. ¿Qué? No, nada, que muchas gracias, mujer. Pero no deberías molestarte. Sabes que me encanta regalarte libros, ya me contarás, ya, ya verás que está muy bien. En ese momento, Monroy creyó oportuno utilizar esa frase que concede un poco de tiempo al lector frente a la insistencia de los leedores. En cuanto me acabe el que estoy leyendo, me lo empiezo. ¿Y cuál te estás leyendo? 62 Modelo para armar. ¡Ay, cómo te gusta un rollo, hijo mío de mi vida! Monroy no respondió porque nunca había sabido cómo explicarle a Gloria que ambos tenían ideas muy diferentes de lo que era la literatura y que aunque ella viviese de vender libros y supiese que era lo que mejor se vendía, ello no quería decir que él no pudiese disfrutar con libros descatalogados comprados en cochambrosas librerías de segunda mano. ¿Y de quién era ese? Se dijo Gloria intentando hacer memoria. Él contestó mientras destapaba el pimentón de Cortázar. ¿Cortázar? Sí, alguien que anda por ahí. En otro pasaje del libro, Ravelo vuelve a explayarse sobre las preferencias librescas del personaje y fundamenta su amor por la lectura. Lo cierto es que aquel fenómeno de la soledad del emperador siempre le había interesado. Recordó alguna novela de García Márquez leída en una sala de máquinas como muchos de los libros que había leído. Y la soledad del jefe de máquinas no era tan novelable como la soledad del poderoso, pero sí acaso más cierta. Recordaba las largas horas de guardia junto a motores enervantes que tras los primeros días se habían convertido en uno de esos ruidos permanentes que ya casi no se adverten como los latidos del propio corazón el compás del pulso propio en las sienes. Reparó en otras soledades más literarias la del medio fondista por ejemplo si alguien había convertido la soledad de un corredor en materia literaria ¿por qué no iba a ser novelable la del jefe de máquinas? La de los capitanes eso sí que había dado literatura desde Homero a Conrad y en el medio Stevenson Melville quién sabe cuántos más pero el maquinista la soledad de Lear la del astronauta una versión de la del capitán más espectacular pero luego la soledad de Holdering la soledad de Pessoa la de Mishima la de José K la soledad de Marsault la de Argentin la soledad de Giovanni Drogo la de Morel esos eran verdaderas soledades reales o de ficción la realidad y la verdad a veces no guardan una relación unívoca pero verdaderas soledades bueno queridos y queridas oyentes me parece el momento ideal mientras el ex marino reflexiona sobre literatura para escuchar el segundo tema musical de hoy y Gracias por ver el video 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 Un análisis de los hechos Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver el video Bolaño Y el video 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 Y el video